Dios es quien controla todo, Él está en control. Exactamente, entonces, primer tema, si vos creías que controlabas tu vida, estás equivocado. Podés tomar algunas decisiones, pero el control de lo que ocurre aquí en la tierra, lo tiene nuestro Dios. Si bien hoy en día decimos que está bajo el poder del maligno, es porque Él lo permitió con un propósito y porque hay un plan dentro del proceso y del plan de Dios que tiene para su humanidad. Por eso es importantísimo que sepas que Dios está en control. A vos a lo mejor se te escapó de las manos una situación, la relación con alguien, un negocio, una situación financiera, pero Dios está en control, Dios lo permitió con un propósito, a Él no se le escapó de las manos. Tal cual, muchas veces parece que no es así, Pastor, porque las cosas se complican y las personas dicen, pero no, esto ya se escapó de las manos mías y de Dios también, ya no hay, pero sin embargo Dios está en control y Él tiene un propósito, un propósito que es bendecirnos, que a nosotros nos vaya bien y tenemos que creerlo, solamente creerlo, sin cuestionar. Es así como está diciendo Zuni, ¿no es cierto? Es clave, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, armate los pensamientos correctos, ¿cuál es el primero, uno de los que tienes que tener? Dios está en control. No sé qué está pasando alrededor tuyo, pero Dios está en control. Entonces, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Esa debe ser la pregunta a la que tenemos que ir. Veamos la palabra. Todo lo que Jehová quiere, dice la palabra, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice Salmo 135, 6. Y el segundo pasaje dice... Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tremendo. Entonces, Dios es Dios, ¿qué significa? Que Dios es soberano, que Él gobierna, que Él dice cómo, cuándo, dónde y a quién. Tremendo, ¿no es cierto? Así que uno tiene que ajustarse a lo que Dios quiere, no a nosotros. Él gobierna. De hecho, no se le escapó de sus manos, Él tiene el control y es el que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Lo importante acá es quién gobierna tu vida, ¿no es cierto? Si vos la estás gobernando, estás frito, estás frita, porque por eso están saliendo mal. Vos tenés que entregarle ese trono de tu vida a Dios para que Él sea el que gobierna, ¿no es cierto? Amén. Así mismo. Bueno, no, no, entonces, nos vamos rápidamente a la palabra. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Exactamente. ¿Y el segundo versículo? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos en Ajeo 2.8. Entonces, la última característica que vemos hoy... Es que Dios es el dueño de todo. Así mismo. De todo. ¿Qué es todo, Miguel? Todo es una palabra difícil de entender porque todo significa... Todo. Todo. Todo es todo. Así que que no se te escape nada porque todo es todo. Una mención más tenemos que hacer de esta óptica que se renueva. ¿Cuál es? Es el Centro Óptico Amanecer en su nuevo local que está habilitado ya en Avenida España, 1480, esquina Santa Ana. Hay descuentos interesantes para las personas que vayan del 30, 40 y 50% en lentes de sol y en lentes de receta. Conocer las mejores marcas en el Centro Óptico Amanecer. Exactamente, ¿no es cierto? Así que nuestro Centro Óptico, la Óptica Amanecer, se renueva. Y para terminar queremos una vez más recordarte que te esperamos en Cacupemí, en la iglesia, hoy a las 18, mañana a las 9 y media. Tenemos unos cultos tremendos con el equipo de Alberto Irala y todo el grupo. Si no lo conoces, tenés que irte a conocerlo. No te lo pierdas. Y el próximo sábado, ¿con qué seguimos hoy? Seguimos con el tema de hoy, que es conociendo a nuestro Dios, porque es un tema realmente profundo y es muy hermoso porque vamos a ir descubriendo cómo podemos conocerlo. Bien. Muy bien, entonces nos vemos, Dios mediante, el sábado que viene. Que Dios les bendiga y que tengan una súper semana. Óptica Amanecer. El despertar de sus ojos. Presentó Conversando.